El club o los clubes de la liga mexicana del pacífico determinaron hacer uno como novedad tener cada quien su cronista viajero cuál era esto el propósito el propósito era este de que cada quien narrará de manera distinta y darle difusión a las promociones que tenían los clubes así fue como me amarré prácticamente de las dos formas primero este como cronista y como anotador los 10 años de edad yo andaba a las 12 de la noche solo por el bulevar zapata así fue como me comencé a gustar a gustar a gustar el béisbol un día estando atrás de la barda dije yo yo quiero estar un día dentro del estadio y gracias a dios al poco tiempo ya cuando yo entré a trabajar en el periódico en 1975 lo primero que pido cubrir fue el béisbol de la liga mexicana del pacífico cuando eso de las 10 del 10 11 de la mañana sonó mi teléfono y en ese momento estaba transmitiendo yo héctor meses yo estamos transmitiendo un juego vía internet y sonó mi teléfono y se lo dije para que contestara porque no me podía descuidar el partido héctor se retiró como unos cinco metros termina la entrada y me dice ten el teléfono ok quién era primero que nada déjeme darle un abrazo y eso es que hablaron para decirle que había ganado su ingreso al salón de la fama mi familia que supo aguantarme más ausencias porque yo prácticamente el debate fue en mi primera casa y está la segunda como quien dice número 2 a la persona que en 1975 me dijo vente a trabajar conmigo tú vas a ser un buen reportero número 3 al periódico porque tengo que ser realista el periódico me puso donde estoy ahorita sin él no hubiera hecho nada y número 4 a las personas que confiaron en mí y dijeron vamos a votar por ti número 3 a las personas que confiaron en mí y dejeron vamos a votar por ti